Acabamos de recorrer la obra del Bajo Nivel, acá de Bergatín Independencia, una obra estructural muy importante para Pilar, que nos va a permitir conectar la Villa Huí de Villaverde, Perusotti con el centro de Pilar, transformar todo lo que tiene que ver con la estación, fundamentalmente con el fluido de los colectivos también acá. Realmente muy importante, desde el primer día que se inició la obra, vemos cómo avanza día a día. Una obra que, por supuesto, por la magnitud, por la envergadura, por el tamaño, lleva su tiempo, pero que es el primer día que viene avanzando. Lo que hemos podido ver es que en este último tiempo se han terminado ya los ocho puentes que constituyen la parte de infraestructura de lo que tiene que ver con el paso de los trenes, el vehicular y el peatonal, y sigue avanzando lo que tiene que ver con el túnel propiamente dicho, y que en definitiva es la columna vertebral del túnel. Pero para nosotros, fundamentalmente, es una obra trascendental porque le mejora la calidad de vida a los vecinos y vecinas de Pilar, mejora la fluidez del tránsito acá en esta parte tan neurálgica como es este punto donde los trenes y los colectivos de las distintas líneas se pueden hacer el transbordo. Sabemos la cantidad de gente que pasa por esta estación de Pilar, los jóvenes que vienen acá a la escuela, los trabajadores que se toman el tren a la mañana, que hacen la conexión con el colectivo para ir hasta sus casas en sus barrios. En definitiva, buscamos soluciones de fondo para una necesidad que tenía el distrito.